Música ¿Qué vas a hacer acá? ¿Tenés que volver a tu casa? No voy a volver Estoy preocupado, pero mi papá, usted sabe lo que le pasa, ¿no? A veces así, de repente ¿Qué onda con vos? Cuando se vaya el hijo de Antonio, vuelvo a la casa y listo El hijo se va a ir cuando muera el viejo recién Salí Vas a comer bien A dormir en una cama cómoda Y vas a vivir con gente que te cuide mejor Música El gorro era un artista Muy bueno Muy importante Los 70 Mis viejos se fueron a vivir a la Patagonia Él se definió como artista en Alemania Hay que estar Hay que ser Cristian Benvenuto Olé, 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 olé Vos sos un dibujante, me extrañas No, ¿qué te extrañas, boludo? Que seas tan ingenuo Pero ¿con qué? ¿Con qué derecho usted me dice que yo me vaya de mi casa? No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!